Hola y bienvenidos una vez más a Incongruente Games, en este pequeño video les quiero mostrar una de las tantas joyitas raras que existen en la consola de Playstation 1, y en esta ocasión se trata de Ranma y Medio Battle Renaissance, y se preguntarán ¿Por qué es una joyita rara? Pues verán, Ranma y Medio Battle Renaissance fue el único juego en 3D que existió de Ranma y Medio, fue un videojuego que su venta solamente estaba planeada para Japón, era llamado Ranma y Medio Battle Renaissance, la exclusiva de este videojuego es que contaba con las voces de los sellos originales del anime, por esta razón es que el videojuego es bien recordado entre los aficionados japoneses, Además que incorporaba a personajes nunca antes vistos en el anime, como a Ryokumon y a Rush, que eran personajes que solamente aparecieron en el manga japonés de Ranma y Medio, creado por la mangaka japonesa Rumiko Takahashi, a los que solamente vimos el anime, les conocemos totalmente a estos dos personajes, Pero dando una ligera pincelada, podemos decir que Ryokumon tal vez sea uno de los adversarios más difíciles de vencer que ha tenido que enfrentar Ranma Saotome, ya que era conocedor de una técnica mortal llamada Yama Senken, técnica que le enseñó su padre a través de un rollo que Hekma Saotome le había entregado cuando era más joven, como siempre Hekma Saotome causando líos. El siguiente personaje especial en este videojuego era Rose, también solamente se encuentra en el manga y no tuvo ninguna participación en el anime, este personaje está maldito, a pesar de tener una apariencia de una chica inofensiva y gentil, suele transformarse en un demonio hindú conocidos como Asura, le aparecen tres cabezas, seis brazos y suele ser muy agresiva. Pero volviendo al videojuego, la verdad pudo haber sido uno de los mejores juegos de pelea en 3D junto a Tekken 2, contaba con todo lo necesario para ser un juego adictivo y popular. Personajes muy conocidos y queridos por los amantes del anime, voces originales y de calidad, una historia muy semejante a la que nos tenía acostumbrados el anime de Ranma y Medio. Sin embargo, la mala optimización del juego, movimientos lentos e imprecisos, hizo que este videojuego pasara sin pena ni gloria por la consola de la Playstation 1. Los movimientos eran bastante difíciles de lograr en el mando de Playstation, lo que provocaba que los jugadores tuvieran problemas y se frustraran al querer realizar un ataque. Además, contábamos en el juego con las transformaciones del estanque de Yusenkio. Durante los combates llovía, lo que provocaba que Ranma sufriera su transformación a mujer, Hekma Saotome su transformación a panda, Shampoo su transformación a gatita y Ryoga su transformación a cerdo. Cuando esto sucedía, el jugador pasaba a estar en gran desventaja, pues sus ataques eran más débiles y menos efectivos. En este juego, algo importante que se incorporaba y que no había muchos juegos de pelea en 3D de aquella época, era una barra de energía, la cual te permitía hacer movimientos especiales que bajaban bastante vida, o movimientos conocidos ahora como movimientos de desesperación, los cuales solamente se podían ejecutar cuando tenías un cuarto de la barra de vida. Estas barras de energía, con el paso de los años, serían más comunes de ver en los juegos de peleas de 3D. Recordemos por ejemplo a Bloody Roar, que fue lanzado en 1997, o sea, un año después de este juego de Ranma en medio, Battle Renaissance. Pero vamos a ver qué nos contaban en este videojuego. Dentro de este juego, nos narraban la historia de que era un día normal en el Dojo Tendo, sin embargo, de improviso, Kuno Tatewaki aparece en la casa para invitar a la familia de Ranma y de Akane Tendo, a una isla conocida como Kikaiga. Como recordarán, la familia de Kuno es millonaria, y han comprado una isla en la cual están construyendo un parque de diversiones. Cuando la familia Tendo y Saotume llega a la isla, se encuentran con que Kikaiga Island es la guarida de un demonio, y que además un tesoro legendario llamado Shingoki se oculta dentro de 8 piedras en toda la isla. Así que cada uno de los personajes salen en busca de las piedras para reclamar el Shingoki antes que nadie. Como ven, tenía muchos elementos buenos para convertirse en un juego de peleas recordado, sin embargo, su pésima optimización que poseía lo arruinó. Y para muestra, un botón. Acompáñame ahora a un pequeño gameplay de Ranma y Medio Battle Renaissance. Muy buenas noches amigos, ya estamos aquí con este pequeño gameplay de Ranma y Medio Battle Renaissance. Uy, ya se me fue acá la carga. Creo que te hará mucho en cargar, eh. Ok, vamos con cuáles. No tengo, sí, no tengo conectado este control. Sí, está conectado. Déjenme checar unas cositas aquí del option. Bueno, esto es... ¿Qué es esto? Pensé, yo creí que se podía quitar la música. Pero al parecer no se puede quitar la música. No, no se puede quitar la música. Tenía la intención de poner... Este, música original del anime. Que está muy buena. Vamos por la historia. Pero no se puede quitar la música. Qué extraño, eh. Casi todos los juegos traían la opción de subir el volumen de la música. O subir el volumen de los efectos. Pero en este Ranma no trae nada de eso. Está un poco extraño. Bueno, si vieron, este... Ya expliqué un poquito la historia de este juego. Es de una isla que compró la familia de Kuno. Para hacer una pequeña... Un parque de diversiones. Estoy subiendo o bajando. Ahí está. Pero no se dan cuenta que esa isla es la guarida de un demonio. El cual creo que resguarda un tesoro en unas piedras. En ocho piedras. Y pues aquí la aventura es que cada quien va en busca de las rocas para descubrir el tesoro oculto. Están un poco tiesas las animaciones. Pero es lo que había en aquella época. Y están en mala calidad los videos de Playstation. Casi en todos pasa lo mismo. Es lo máximo que se podía reproducir en esos discos. En esos CDs. Ahí está el demonio. Ahora sí. Vamos a escoger a... A el buen Hetma Saotome. Casi de este anime los que me gustaron más. Eran los personajes secundarios como el de este... Como este Hetma. Este Ryoga. El papá de Akane. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el papá de Akane. Bueno, el señor Tendo. Y... Champu también. Ukiyo. Muchos secundarios que eran mucho más graciosos que los principales. Porque Ramayakane eran más cosas de... De romance. Casi no hacían reír. Pero los demás... Híjole. Te partías de la risa. Más con este Ryoga que era muy tonto. Ah, o con Kuno. Con el mero Kuno de esta... De este juego que compró esta isla a sus padres. Era muy gracioso esos. No me acuerdo cómo se llamaba también la hija... La hija. La hermana de Kuno. Kodashi creo. La rosa. La rosa negra o algo así. Estaba bueno también eso. Vamos a ver. Ahora sí. Ya viene. Ok. Ok. Un golpe bajo. Ahí wey. Ok. Se salto. Es un pequeño combo. Uy. Tocó baño. Se va a transformar en el cerdito. Sí, cerdito. Quitan muy poca vida cuando están transformados en sus... Maldiciones del estanque de Yusenkio. Pero a veces son muy chocantes porque golpean más rápido. Se va a morir. Hijo de su madre. Adiós, cerdo. El juego es malo, hay que admitirlo. Está muy mal optimizado. Los movimientos son bien lentos y imprecisos como pueden ver. Pero no quita que sea una joyita porque tienen las bolsas originales de los seiyus japoneses. Así que sí se gastaron una pasta en hacer este juego. ¿Por qué estoy hablando como...? ¿Por qué estoy diciendo esas cosas como si fuera este...? Español. Ok, ya está un... Cerdo. Ahí te va el panda. Ja, 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 ja. Oh. Ok, ya, ya, ya vi. Entonces cuando aparece una sombrilla es porque va a llover. Y cuando aparece eso de como secado es porque va a llover otra vez. Pero es para que te pide la transformación. O sea, llueve supuestamente agua caliente. ¿Te va a acabar esto ya? ¿Lo tengo que matar? Chinga, tu madre. ¡Pinche cerdo! Ya, no lo pude matar. Ah, sí. ¿Y yo cómo no? Muy bien, vamos a la siguiente batalla. Ah, no. Hubiera estado bueno que estuviera por lo menos en inglés. Subtitulado. Porque así no sabes qué carajo dicen. Esa fue la primera piedra. Vamos con otra piedra. En algunas no hay combate. Solamente hay como unos pequeños... Ah, mira, gasté a unos letreros con tips. De los ataques, yo creo. Vamos a otra piedra. Ve que hay. Otro tip. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con X. ¿Qué chingas era eso? Es que algunos ataques no salen. Mira, ese por lo visto es un movimiento especial. Un cuarto de vida y la barra al máximo es triángulo más X. Triángulo más X. Triángulo más X. Ah, ya sé cuál es ese. Es un movimiento especial que... Que Gema Saotome empieza como a darse de golpes en la cabeza contra el piso. Y de repente salta. A ver si tengo la oportunidad de sacarlo. Aunque lo he visto no quitan mucha vida los especiales. Quitarán más o menos como dos golpes normales juntos. Pero así que sea algo muy exagerado. No. Hay golpes que quitan mucho más vida. Normales que los especiales. Tranquila, señorita Kane. Oye, oye. Ya no llegó. Ahí está. Oh, oh. Voy a ir, voy a ir. Vámonos de acá. Ya no. Ya no me da tiempo. ¿Con cuál eran los botones que hacía? Oh, oh. Está muy rápido esta Kane, eh. Oh, no, no, no. Oh, y se caló, se caló. Oh, y le toque ahí. A ver si sale la especial. Oh, está muy cerca. Ahí va, ahí va, ahí va. Uh. Quita poquito. No, no, no. Hija de su madre me mató. ¿Cómo era, cómo era el? Ah, ya. Basta, Kane, ya. Mira, no le pegó. Ah, bro, no, ese sí bajó mucho. Ah, no, lluvia, lluvia. Hija de su madre me puso de venza. ¿Verdad que se acerque más? Ahí está bien. Geyser. Geyser. K.O. Tiene como combos esta Kane. Muy seguidos, movimientos muy seguidos. Que es muy difícil contrarrestarlos. Así que lo mejor es mantenerse un poquito alejado de ella. Mira. Mira, 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 cómo estoy cubriendo. Ah, qué loca. Ay, no manches. Se desmuere. Oh, no, me va a matar. Oh, no, ya me quito él. Ahí está. Oh, no, así no es. Ahí está, falta uno más y... Ah, K.O. Está muy salvaje la Kane. Vamos a ver quién sigue. Ahí nos sigue. Otra roca más. Yo creo que al final... Este, voy a dejar todos los finales... De los personajes. Obviamente el de Hedma Saotome ya no. Si es que lo... Si es que lo termino con Hedma. Pero voy a tratar de poner todos... Para que... Pues queden ahí. Este... Este... Personaje de Kune me caía muy bien. Era muy tonto, pero... Era uno de los que más también hacían reír. Me gustó mucho la presentación del... El primer episodio, creo. O es el segundo o lo mejor ese. Estaba muy buena. Además, como eran los primeros episodios... La animación era muy buena. Los primeros... Creo que eran los primeros cinco. No recuerdo bien. Los primeros cinco... O los primeros diez episodios... Tenían una animación muy costosa en aquellos años. Ya después... Bajó demasiado. Y... Se nota. Pero... Oh, no, 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 no. ¡Ey! ¿Por qué no le pego? Ahí está. ¡Oh, oh! No, con los golpes bajos, no. ¿Qué estaba contando? Ah, que me gustan mucho... Más los episodios... Los primeros episodios de las series. Porque son las que más le meten dinero. Sobre todo en aquellos años. Ahorita ya casi están todos a la par. Pero... En aquellos años... Los primeros episodios... Créanos que mejor animación tenían. Y para muestra... Pues está Radma. Si ven los primeros episodios... Están... La animación es muy fluida. Los colores son muy bonitos. Ya después... Como por el... Creo que sí. Después del cinco, ¿eh? Después del cinco... O no recuerdo si era después del diez. Ya bajó mucho la animación. Incluso cambian los colores. Y se nota demasiado... En los colores de la ropa de... De Radma en hombre y de mujer. Ya son colores un poquito... Más pálidos. Y las animaciones ya no son tan fluidas. Como eran al principio. Hijo de su madre. Estás bien loco. ¡Oh, no, no! ¡Vuelta uno! Ahí está. K.O. Me hubiera gustado poner música original del juego... Pero no se pudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se hacía llamar este kuno? ¿El rayo azul de la escuela Furinkan? Vamos a ver contra quién vamos ahorita. Otra... Otra roca. ¿Quién sabe qué dice eso? Otro tip. Pero también sale otra roca. Otro tip. Oh, contra Radma, Saotome. Para mí que entre Radma y Ryoga... El más fuerte era Ryoga. Pero era un poco más torpe. Era un poco más tonto el wey. Y Radma... Radma no era tan fuerte como él. Pero tenía más técnica. Y eso pues lo molaba al otro. Y se puede ver también en los primeros episodios... Que Ryoga es más fuerte que Radma. Pero... Como que tiene más fuerza bruta. Y no tiene tanta técnica. Vamos para allá. Ahí wey. ¡Oh, no! Se transformó ya en mujer. Aquí le guardo sus trancasos. Ahora sí. Mira, tengo un ataque rápido. A ver. ¡Oh, no! ¡Agua! No se transformó. Hay una combinación que tiene que saltar como están ellos en el suelo. Les cae encima, pero no sé cuál es. Tengo que ver cuál es. ¡Uy, uy, uy! ¡Penero! ¡Ah, mira! Ahí está. ¡Oh, combos! ¡Vamos! Le va a caer el agua. ¡Urria! ¡Uno más! ¡Chin! 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 Ok, es triángulo para abajo y da un salto para caer encima, pero... Se movió él muy rápido, así que no le pude parar. ¡Mada, nada, nada, na, Ranma! ¡Vasí ni que todo lo que sea! ¡Vamos con la siguiente roca! ¡Chin! ¡Otra piedra más! ¡Otra piedra más! Ryo Kumon S. Solamente sale en el manga. Y como siempre, Gemma Saotome es el causante de esos problemas. Le dio un pergamino a su papá de este chico que tenía una técnica especial y mortal. Pero el tipo, el papá de este, se terminó matando con esa técnica porque derribó un edificio y le cayó encima. Y ahora este, pues, está enojado por eso. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Otra piedra más! ¡Oh, me agarro! ¡Hijo de su madre, me pegó una patada! Está muy loco, está muy agresivo. ¡Ah, cómo la voy a pegar! ¡Ah, cómo la voy a pegar! ¡Ah, mira! ¡Eso, eso está muy malo! Si le está pegando, nada más lo arrima hacia un ladito. ¡Oh, qué pasa, qué pasa! ¡Oh, especial! ¡Este round es mío! ¡Mira! ¡No, no! ¡Se pone vino de recibo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Misuke mono! ¡Uriya! ¡No! ¡Oh, me caí! ¡Oy! ¡Me ganó! ¡Chín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Chin! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Socupio! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Lo tuve que ganar por tiempo! Bueno, el chiste es que ganamos ¿Quién falta? ¿Falta nada más? ¿Shampoo y Haposai? Creo que sí Creo que sí Creo que sí El riego ya pasó Ah, acá está Es el Haposai Este cuate como está bien enano A ver A ver Se complica un poquito En conectar los golpes Y agarres Y agarres Olvídate No se puede agarrar este chaparrín Solamente hay que tener cuidado con sus bombas Solamente hay que tener cuidado con sus bombas ¿Cómo se llamaban las bombas que aventaba? ¡Ah! ¡Ah! No le puede ser que no le puede ¡Hijo de su madre! ¡Baja mucha vida! ¡Oh! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! No puede ser ¡Ay! No puede ser un panda ¡Ahí te va! ¡K.O! El único ataque bueno que tiene este Herma Saboto me la panda ¡Oh! La bomba de Haposai ¡Hijo de su madre! ¡Ah! No puedo pegar el aire ¡Oh! Ya me transformó ¡Ay! ¡Ah! No manches, olvídate ¡Oh! ¡Ah! No hay disfrute! ¡Hijo de su madre, viva! ¡Oh! ¡Ahí está! vamos con la última piedra me parece oh no ya era la última no recuerdo enfrentar a Shampoo Shampoo que era una Amazonas creo creo que si era una Amazonas una Amazonas china, ya viene el final, este es el otro personaje llamado Rose aunque se escribe, como se escribe? se escribe Rauhe era una especie de chica maldita, tenía varias personalidades en su interior y se transformaba en una especie de pues demonio era un demonio creo hindú y tenían tres cabezas seis brazos nada más que aquí no no saca esa esa transformación lo que sí está mal es que es un jefe muy injusto ahorita van a ver por qué tiene un ataque no especial pero baja bastante vida y abusa de él siempre está con ese ataque no lo sacas de ahí hasta que te acercas ahí es cuando hace otro ataque pero mientras tanto se va a puro puro ese ataque supongo yo que con Game Sharp se puede sacar a ese a este personaje bueno desbloquear para jugar con él porque de otra manera creo que no vamos por allá el chiste es hacer una burla bueno una burla hacerse un poquito del lado e ir más o menos acercándose a Rauhe de otra forma así se va todo el combate entonces la única forma es eso oh maldición me tocó el panda y creo que en panda no se no en panda no se puede bueno voy ganando si me toca ahorita transformación ahí está es que viene una lluvia agua caliente ay wey hija de su madre estoy en desventaja ahora ya no nada de botón y Chaque como eigenase Oh, maldición ay no dispensas que pasa que paz aquí objetos Me recuerda al grito que hace Ay wey, el de The King of Fighters ¿Cómo se llama? Andy Oh, oh, oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De veras faltó Como buen personaje, el director Ese que está atrás, estaba bien loco El que quería cortar siempre El cabello de la randa Y creo que era el papá de Kuno Creo que sí, no me acuerdo bien Pero más o menos creo que sí Resultó ser el padre de Kuno Creo, creo Creo recordar eso Ah, terminó No puedo hacer otra cosa Porque no me puedo acercar a ella Y no va a dejar de hacer ese poder Tan abusivo, así que la única forma No puedo hacer ese poder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo hacer ese poder Está re feo los gráficos Lo están enterrando vivo Clásico del anime eso Que se quiere deshacer siempre Realmente su papá Bueno pues ahora si Hasta aquí llegó este pequeño gameplay De Incongruente Games Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Y también las curiosidades del inicio Que era solamente para hacer una Una mini intro A lo que era este juego Lo que significó este juego Y más o menos de que trataba Y algunos de los personajes Que los queríamos nada más El anime pues no conocemos Así que era nada más para adentrarnos Un poquito a lo que era este videojuego Y bueno sin más que decir Nos vemos en algún otro juego Aquí en Incongruente Games Estoy preparando algunos otros Porque conseguí unos discos físicos De hace como 20 años No, no, hace 20 años no O a ver espera Si, hace como 20 años Son juegos de hace como 20 años De la Playstation 1 Algunos los conseguí sellados Algunos los conseguí sellados Me costaron más o menos Los vendía Los vendió en Ebay Un italiano Y los vendió en 120 dólares Pero es una ganga Porque están aún sellados Dos nada más Es Ghost in the Shell Está sellado Background Story También está sellado Y había Ahí tengo otro Que no está sellado Y es el que voy a hacer el video Pero ya será En otro video Lo estoy preparando ya Así que va a salir muy Muy rápido Y bueno Dejamos hasta acá este juego Y dejaré los finales De los demás De los demás Este Personajes Para que los chequen Así que un saludo Y bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 Este Kuno Tatewaki se va a ser el enemigo de la vida. No se puede ser tan grande, pero... Me es un hombre maldito. ¡Vamos a ir a la ayuda! ¡Tagüe! ¡Te mato, no te pones! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No te pones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!